Buenas tardes. Bueno, para empezar quería deciros que yo no estoy aquí representando a ningún partido ni envuelto en ninguna bandera. Yo estoy aquí porque desde hace 35 años estoy intentando entretener y haceros disfrutar a los que me seguís o me habéis visto alguna vez. Primero con música, después con televisión, después con lo que sea. En estos 35 años he tenido muchos éxitos, pero también he cometido muchos errores. Errores por los que he pagado siempre y algunas veces con creces. Lo que sí he intentado siempre es unir y nunca separar. Dicho esto, deciros que sois una gente con suerte, porque vivís en un municipio que es el espejo en donde se miran la inmensa mayoría de las poblaciones de España. Yo por mi trabajo estoy acostumbrado a tratar con alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, miembros y miembras. De toda España, de norte a sur, este y oeste. Y sí os digo que Pozuelo es siempre un tema recurrente. Tenéis la suerte de vivir en una ciudad maravillosa, que yo recuerdo con 12 o 14 años cuando venía con mis padres aquí, y para los que vivíamos en Madrid, venir a Pozuelo era una excursión. Era como si te fueras al extranjero. Hoy en día vivo al otro lado de la autopista y vengo todos los días. Vengo todos los días, traigo mis perros al veterinario, vengo a comer, a cenar, a comprar. Vengo a un club que hay aquí, donde juego casi todos los días al pádel. Yo qué sé, vivo casi aquí. Y da gusto entrar, da gusto entrar, ver esos parques, esos jardines tan maravillosos, todo limpio y ordenado. Y para mí, y a lo mejor en eso sí soy un poco americano, lo que más emoción me produce es entrar con el coche y ver la plazoleta con nuestra bandera. Que es la mía y que aún, aún hoy, siempre que la veo, me emociona. Eso ahora, espera. Y yo solo quería haceros una pequeña reflexión. El otro día volvía de México y cuando entraba a mucha altura en la península, era un día limpio y clarito y se veía la costa perfectamente y las poblaciones y los pueblos muy pequeñitos, muy pequeñitos. No se veía ninguna persona. Somos tan pequeños, menos que hormigas, y pasamos por esta vida en un suspiro. ¿Qué diferente sería? Yo pensaba ahí abajo, ahí está todo el mundo con sus grandezas, sus miserias, sus odios, sus rencores. ¿Qué diferente sería si todos fuéramos tolerantes? Si ayudáramos a los demás, probablemente haríamos una sociedad mejor, una ciudad mucho mejor y un país más grande. Estoy convencido que esto no es un pregón típico, el que acabo de decir. Pero sí tengo que daros, aprovecho para hacerlo un poco más típico, daros un abrazo a todas las peñas, que además sé que son los que más lo disfrutáis aquí. Y a las bandas, porque esta es una ciudad muy musical, porque aquí tenemos unas bandas premiadas, que son fantásticas. Yo esta noche procuraré estar a la altura con la mía y os espero, por supuesto, a todos esta noche. Solo quiero deciros que para mí ha sido un honor y un placer estar aquí esta noche. Que os agradezco el que hayáis venido y que hayáis sido todos tan amables. Muchas gracias y ¡Viva Bozuelo! ¡Viva España! 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 ¡Viva España!